El ingeniero químico y profesor Ignacio Grossman ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. El rector Manuel Palomar le ha hecho entrega de los tres símbolos de honor que otorga la Universidad dicho reconocimiento. El libro, símbolo de los secretos de la ciencia, el anillo de oro que reconoce la unión por la Universidad y la ciencia, así como los guantes blancos, símbolo de fortaleza y honor. Previamente ha tenido lugar el Audatio, que ha corrido a cargo de José Antonio Caballero, doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante, que ha destacado la gran labor durante años de Grossman y todo lo ha aportado en cuanto a la optimización de procesos, la manufactura y la distribución de procesos químicos. Y trata sobre todo lo relacionado con sistemas de procesos, energía, agua, conexiones agua-energía, etc. Básicamente la idea es planificar todos los aspectos relacionados con una industria química desde que se empieza a producir hasta que se distribuye el producto. Esto involucra problemas de optimización altamente complejos y la mayor contribución del profesor Grossman ha sido que prácticamente todos los ámbitos de la ingeniería de procesos, desde casi el diseño molecular, acabando por la optimización de la cadera de suministro completa, ha contribuido y ha sido reconocido por ello prácticamente en todo el mundo. Ignacio Grossman ha sido premiado y embestido honoris causa en más de una media docena de universidades en todo el mundo. Reconocido por sus grandes artículos, también es el director del Center for Advanced Process Decision Making, que comprende un total de 20 compañías de petróleo, químicas y de ingeniería, y es un referente mundial en el área de ingeniería de procesos. Para él este reconocimiento ha sido todo un honor, pero sobre todo que haya sido la Universidad de Alicante pionera en procesos de optimización quien se lo haya otorgado. Para mí ha sido de verdad muy muy emotivo, por lo que mencioné, he tenido la gran gran fortuna de haber tenido relación con la Universidad de Alicante por muchos años, o sea, con lo que habíamos enseñado el doctor Caballero, Juan Reyes, en fin, algunos otros, y entonces para mí ha sido una parte central. Aquí en la Universidad de Alicante el grupo está trabajando en algunas implementaciones y desarrollos de optimización que de verdad son únicos, únicos en el mundo. Cuando me preguntaron en el Departamento de Energía de Estados Unidos quién podía estar haciendo ese tipo de trabajo, dije, en la Universidad de Alicante. Con más de 40 años en el mundo de la investigación, Grossman espera seguir contribuyendo en este campo, pero sobre todo ha querido destacar en su discurso la importancia de la motivación y formación en el alumnado. Lo que es importante es mientras uno sienta que pueda contribuir. A mí en lo personal tengo que decir también, aparte de la investigación, algo que tal vez no salió a relucir, a mí me gusta mucho enseñar, para mí es muy importante tener esa relación con los alumnos y sobre todo, en cierta forma, pues de sentir que uno está siendo parte de la formación de ellos. Por eso también en el discurso les comenté del impacto que tuvieron conmigo mis profesores, y yo quisiera que ese impacto que ellos tuvieran conmigo, yo ojalá también lo pueda tener con mis alumnos. Esta ceremonia, que ha tenido lugar en la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, también ha albergado los premios extraordinarios y nacionales, cada uno de sus respectivas especialidades, a los alumnos de grado y de máster de la Universidad de Alicante. ¡Gracias!